Un estudio científico de la Universidad de Zaragoza presenta datos reveladores sobre el linaje de los reyes de Aragón. Nunca antes en Aragón se había hecho algo semejante. Singular, podríamos decir, y único, porque los restos que se estudian para empezar son únicos. Nos motivaba muchísimo que el trabajo que estábamos realizando, aunque fuera difícil, pudiera servir para visibilizar el papel de Aragón en la historia de España, en la historia de Europa y en la historia universal. Este escáner ha obtenido 60.000 imágenes de los huesos de los reyes de Aragón. Era un estudio pionero, no se había hecho nunca. No, no, no se había hecho nunca y los restos además son únicos. ¿A quién tenemos ahí? Pues Ramiro II. En Aragón podemos realizar una ruta por los panteones reales. Hoy visitamos San Pedro el Viejo de Huesca y el Monasterio de las Benedictinas de Jaca. Los datos históricos que había se suponía que estaban únicamente las tres hermanas, Sáncha la principal y después Urraca y Teresa, las que hemos nombrado. Pero parecen nueve cuerpos. Los aragoneses van a poder hacer una ruta de pantalones reales. Sí, bueno, es que yo creo que tenemos que tener valor lo nuestro. Gente muy brava, muy recia y que nos han dejado sus restos para que nos hablen y nos digan muchas cosas. En 1985 se exhumaron los restos de Ramiro I, Sancho Ramírez y Pedro I. 33 años después y después de un largo estudio vuelven a reposar en San Juan de la Peña. Es un panteón real. La primera vez que estos huesos abandonan su lugar de origen y 33 años después vuelven a su sitio. Estamos ante un hecho histórico ahora mismo tú y yo. Histórico. Es un día histórico para el gobierno de Aragón y para todos los aragoneses. Es un acto que reivindica a Aragón en su importancia interna y en su papel crucial también para entender nuestro país. Esta noche en Unidad Móvil, Gen T. Reyes. Begoña Martínez Charreta, catedrática de Medicina Legal e investigadora principal de un estudio inédito. Nunca antes en Aragón se había hecho algo semejante. Singular, podríamos decir, y único porque los restos que se estudian para empezar son únicos. Guerras, inundaciones, incendios, intervenciones de distinto tipo pueden acabar también moviendo, removiendo todo el material óseo, todos los esqueletos y en muchos de los casos cuando se han producido estudios de este tipo los resultados no han sido los esperables. Este estudio antropológico y genético de los Reyes Privativos de Aragón, ¿cómo empezó? Todo comienza, podríamos decir, en 1985 y no con nosotros sino con José Ignacio Lorenzo y Carlos Escó, dos antropólogos que realizan la excavación del Panteón Real de San Juan de la Peña y extraen los restos que allí encuentran y se traen a Zaragoza para su estudio. Desde aquel momento yo recuerdo durante años al antropólogo José Ignacio Lorenzo luchando porque estos restos fueran analizados, fueran investigados con las técnicas que iban surgiendo y finalmente en el año 2007 acude de nuevo y acude en ese momento apoyado por el gobierno de Aragón. Se abordaba el estudio de los restos que ellos ya habían extraído del Panteón Real de San Juan de la Peña en el año 85. También el Panteón Real de San Pedro el Viejo en Huesca donde están los sarcófagos de Alfonso I el Batallador y Ramiro II el Monje. Y por último hacer extensivo este estudio también al sarcófago de la Condesa Sancha ubicado en la Iglesia de las Benedictinas en la calle Mayor de Jaca. Para que en casa entiendan las dimensiones del estudio al que se tuvieron que enfrentar, cuántos individuos, cuántos restos había sobre las mesas de trabajo. Cuando se produjo esa aproximación a la universidad y se nos pidió que lideráramos el proyecto, se nos habló de tres, de cuatro, de cinco personajes y inocentemente, ingenuamente pensábamos que íbamos a tener cinco esqueletos, seis esqueletos, como mucho diez, quince, pero finalmente lo que se nos aportó entre lo que excavamos pues fueron más de setenta individuos, yo creo que mucho más. Y luego lo que suele ser habitual en estos sarcófagos de personajes de hace mil años, pues que además del personaje, como nos puede pasar por ejemplo en el sarcófago de Alfonso I, pero había siete individuos más. Quiero decir que continuamente estabas estudiando pues muchísimos más restos y la verdad es que fue un trabajo improbo. ¿Cómo llegan los huesos? Unos huesos que tienen mil años, están muy deteriorados. Aquí se sigue el mandato bíblico. Polvo eres y en polvo te convertirás. Durante un tiempo permanecen huesos y dientes y finalmente también sucumben ante la degradación. Da la sensación de que al tocarlos se van a convertir en polvo. ¿Qué cuidados hay que tener en el laboratorio? Hay que protegerse para no incorporar por parte del examinador simplemente pues una pequeña célula de tu piel con el contacto, una gotícula de saliva mínima. Inventariar muy bien todo lo que se recoge y archivarlo muy bien. Miguel, aquí tenemos un hueso, unos restos que acaban de llegar al laboratorio. ¿Cuál sería el protocolo? ¿Cómo empieza este estudio? Aquí les damos la bienvenida. Es el punto de recepción en el cual vemos las piezas que nos han enviado, comprobamos con el documento de custodia de dónde vienen, quién nos lo manda, qué huesos son, en qué condiciones. Llegan con barro, las condiciones que llegan o barnizados o los catalogamos, les ponemos nuestras etiquetas, los fotografiamos y elegimos las piezas candidatas para los posibles análisis a realizar. Supongo que las que se encuentren en mejor estado y creéis que se pueda sacar más información. Sobre todo los huesos largos. ¿Los huesos largos son los más apropiados? Son los mejores. Esterrón, fémur, húmero, etcétera, tibias. Una vez que hemos obtenido el polvo, porque ahí ya tenemos la muestra realmente, es de donde vamos a extraer el ADN. Esta sería la fase final. Aquí hay unos capilares donde se cargan las muestras y ya automáticamente va a leernos el perfil genético. Entonces eso, mediante un software, nos lo lleva aquí, al ordenador. Y aquí tenemos, por ejemplo, una imagen de un ADN mitocondrial. Aquí tenéis vuestro perfil de ADN, para que en caso de contaminación de una muestra, enseguida sepáis, por ejemplo, aquí estás tú, Miguel, Begoña, las compañeras de Holanda, que aunque lleváis vuestra mascarilla, gorro, siempre algo, una célula muerta. La perfección no existe. Una prueba de ADN, en este caso, además de huesos con mil años, no era suficiente para determinar su identidad. No puede ser suficiente si no hay descendientes vivos, por ejemplo, como es este el caso de este mismo linaje. Entonces, lo primero que se hizo fue configurar un equipo. Se buscó dentro de Aragón a aquellas personas con mayor experiencia en los campos que precisábamos, y también a nivel nacional y en el ámbito internacional. Recurrimos al Carbono 14, para el análisis de Carbono 14, perdón, al Laboratorio de Arqueología de Oxford, al servicio de análisis de Carbono 14. A nosotros, de Oxford, tiene un trabajo de DNA en el que trabaja con la gente en América. La aborda es, seguramente, muy mucho a la corte de la investigación que está pasando internacionalmente. Y a nosotros nos hacía ilusión y nos motivaba muchísimo el que el trabajo que estábamos realizando, aunque fuera difícil, pudiera servir para visibilizar el papel de Aragón en la historia de España, en la historia de Europa y en la historia universal. Era un proyecto tan bonito, tan ilusionante. Le echamos tanto cariño e incluso a quien propusimos colaborar desde fuera, como puede ser la Mutua de Accidentes de Zaragoza, para realizar desde el servicio de radiología, todo el banco de imágenes digitales, con un escáner de alta resolución, nos lo hicieron, y además puedo decir que lo hicieron gratis et amore, y con todo el cariño y toda la dedicación. ¿Qué cara se le queda a uno cuando le dicen que va a tener que analizar los huesos de los reyes de Aragón? Pues es una cara de sorpresa, por un lado, y por otro de satisfacción, porque se considera un privilegio. ¿Es un orgullo? Es un orgullo, efectivamente. Muy bien, ¿qué fecha era eso? ¿Cuándo ocurre? Entre 2008 y 2011 fue cuando se realizó todo el estudio. ¿Desde que les avisan hasta que llegan los huesos, cuánto tardan? Pues probablemente un par de meses, no recuerdo exactamente, pero tardó, sí. Era un estudio pionero, no se había hecho nunca. No, no, no se había hecho nunca, y los restos además son únicos. Los restos de los reyes de Aragón es un material que en la parte que nos correspondía a nosotros, pues las técnicas que se iban a utilizar eran fundamentalmente de antropología virtual. Primero hay que examinarlos, hay que ver en qué estado se encuentran, y a partir de ahí decidir cuál es la prueba mejor, efectivamente, y cuándo se pueden realizar, puesto que al fin y al cabo esto es un hospital, y es necesario entroncar esa labor con la labor diaria asistencial, que es la que manda. Bueno, los restos vinieron directamente al hospital y fueron trasladados al TAC, a la tomografía computerezada. Y aquí está el TAC, este es el TAC normal que utilizan los pacientes. Sí, efectivamente. La idea era realizar una prueba de esta naturaleza a la totalidad de los restos que nos fueron trasladados. ¿Cuántos restos llegaron? Pues una cantidad bastante significativa. Además hay que tener en cuenta que muchos de ellos estaban fragmentados, con lo cual un cuerpo podía tener muchos huesos y además muchos restos, muchos fragmentos. A medida que fueron llegando se fueron colocando aquí todos los huesos. Sí, se fueron colocando ordenadamente, es decir, cadáver por cadáver, reproduciendo a ser posible la anatomía, los planos de la anatomía, lo cual fue un poco dificultoso, puesto que, digamos, aquí cabe un cuerpo, una persona, pero para los restos, los restos se mueven y tuvimos que habilitar algún pequeño truco para poder mantenerlos en posición. ¿Se caían? Bueno, se caían, sí, se movían y, bueno, pues se puso un poquito de plastilina o con elementos incluso de los que se usan los pacientes, como puedan ser gasas o compresas, pues pudimos ordenarlos y la verdad es que sí, sí, quedaron muy bien. Hay que tener en cuenta también que el escáner en las personas tiene un límite, que es la radiación, pero claro, ese problema no lo teníamos en los huesos, con lo cual la posibilidad de estudiarlos en profundidad, utilizando incluso dosis de rayos mucho más elevadas que en los pacientes, pues nos ayudó mucho a que la calidad de la adquisición fuese excelente, fuese muy buena. ¿Cuánto tiempo llevaba analizar cada resto? Bueno, una vez montado, que quizá era lo que llevaba más tiempo, pueden ser unos pocos minutos. La gente pregunta si han estado aquí los restos de los reyes de Aragón. Sí, además de un paciente me lo ha preguntado y su reacción es curiosa, porque realmente no es una sensación un poco como de penús, sino que es una sensación de curiosidad. Ven positivamente el hecho de haber estado en el mismo sitio en el que estuvieron los huesos, los restos de Ramiro II, de Alfonso el Batallador. Y la segunda parte consiste ya en el análisis de los datos que nos ofrecieron, las imágenes que se toman en el escáner. Estas son imágenes que ha tomado ese escáner de los huesos de los reyes de Aragón, y aquí lo que vemos es cómo se van uniendo. Exacto. Sobre estos cortes nosotros podemos hacer todo tipo de reconstrucciones, todo tipo de análisis, de cálculos. ¿Y este es el resultado? Efectivamente, esta es una reconstrucción tridimensional, que la hemos hecho a expensas de los cortes, mediante software de análisis de imagen. ¿A quién tenemos ahí? Pues Ramiro II. Puede cortarse, que es algo también muy interesante desde el punto de vista de antropología, puesto que no podemos hacer eso con el hueso real. Aquí podemos cortarlo, dividirlo, inspeccionarlo por arriba, abajo, sacar los dientes, mirar por dentro, valorar su grave desgaste. ¿Se le hace una autopsia virtual? Efectivamente. Es como una autopsia sobre los restos virtuales. Este no lo sabemos exactamente. Presumimos que es un guerrero, porque como puede verse en esta imagen, tiene efectuada una trepanación. Estas son operaciones que se hacen para eliminar lesiones del interior del cráneo. Y podemos saber que sobrevivió a esa trepanación, porque los bordes de la lesión son redondeados. Descubrimos esta imagen, que es una herida penetrante. Está producida por un objeto que entra dentro del hueso. El sujeto no sobrevivió a esta herida. ¿Sabemos con qué arma está hecha? Teníamos dudas de si pudiera ser un arma muy típica del Pirineo, puesto que fue utilizada por los almogábares, que son los chuzos. Pero nos inclinaríamos más por un martillo de combate. Una vez reconstruidos los huesos, nosotros podemos efectuar todo tipo de medidas. Aquí podemos ver la medida del perímetro de una clavícula, o su longitud, o en este caso una serie de medidas que se usan en el coxal para la identificación del sexo. Bueno, estos son ejemplos de patologías, desgastes, degeneraciones de huesos, lo que conocemos vulgarmente por artrosis, lo cual nos induce a pensar que era una población, pese a su estatus, pues muy sometida a demandas físicas. Se presentaban fracturas vertebrales, como podemos ver aquí y aquí. Se parecen un poco a las fracturas que aparecen en los accidentes de circulación. Probablemente pudieran ser caídas de caballo, que eran los medios de locomoción que usaban nuestros ancestros. Los restos de los reyes de Aragón están en los panteones reales, pero este, digamos, la MAZ, sería el panteón virtual. Efectivamente. Esto nos va a permitir también poder aplicar y hacer estudios nuevos. Sí, hay nuevas tecnologías que van surgiendo, fundamentalmente del campo de la realidad virtual, que pueden ser muy interesantes. Sí. Podemos, por ejemplo, situar la columna de Alfonso I, el batallador. Aquí delante. Exactamente. Podemos girarla, podemos valorarla por encima, podemos mirarla de lado. Lo puedo colocar junto con otros elementos, puedo ensamblarlos y, sobre todo, puedo enseñarlo. Pues muchísimas gracias. A vosotros. Y muy amable. A vosotros. Hasta luego. Otros de los restos analizados reposan aquí, en el monasterio de las Benedictinas de Jaca y los estudios arrojan algunas conclusiones sorprendentes. Hay dos cosas. Una que aparecieron nueve restos de nueve personas dentro de un sarcófago, donde se suponía que había solo tres y que una de ellas era Sancha de Aibar, que era la madre de Ramiro I. Y, aparte del descubrimiento de Sancha de Aibar, el sarcófago en el que están estos restos es un sarcófago muy importante. Es un bombón. El sarcófago es una pieza de arte medieval de importancia europea. Muy bien. ¿Pues podemos entrar a verlo? Por supuesto. Venga, perfecto. Buenos días. Buenos días. ¿Usted es la abadesa? Sí, sí. Yo misma. ¿El famoso sarcófago está aquí? Aquí lo guardamos. ¿Podemos verlo? De acuerdo, sí. Venga. Muy a gusto. Muchas gracias. En cuanto estuvo este local dispuesto, pues lo trasladamos para que la gente lo pueda ver completo. La figura central es Doña Sancha y las laterales o bien pueden ser sus hermanas, Urraca y Teresa, o bien miembros de la comunidad de monjas de Santa Cruz. ¿Los huesos están todos dentro? Yo creo que sí. La hermana nos lo podrá ver. Están clasificados en distintas cajas de metacrilato todo lo que se pudo saber que era exactamente de la misma persona. Se llevaron una sorpresa con el estudio, ¿verdad? Pues bueno, sí. Suponíamos que era verdad, que eran hijas del rey y así lo han confirmado. Y el hecho de que estuviese Doña Sancha de Aibar, eso también fue una sorpresa. Que antes se decía, pero sin saberlo exactamente. No se esperaban tantas personas, ¿no? Encontrarse tantas personas. No, porque los datos históricos que había se suponía que estaban únicamente las tres hermanas, Sancha la principal y después Urraca y Teresa, las que hemos nombrado, ¿no? Pero parecen nueve cuerpos. Estamos en una época de la historia apasionante, porque antes solo tenías los datos históricos, lo que hubiese ahora con el ADN, con todos los estudios, se puede corroborar lo que antes solo eran suposiciones. Bueno, y que además no solamente están los estudios de aquí. El tener nuevos datos sobre la historia siempre es una alegría. Y bueno, ir corroborando también la veracidad de los documentos. Esto ayuda a saber, bueno, pues de determinados documentos donde puede haber una duda de su veracidad, saber que efectivamente son reales. Pues me parece muy interesante, porque así se conoce mejor todo lo que hay. ¿Le gusta a usted la historia de los antepasados, de la gente que reposa, de los reyes? Siempre es, supone ser herederas de una tradición importante. Lo estamos guardando. ¿Qué tenía de especial doña Sancha? ¿Por qué la gente que no sabemos mucho de historia tendríamos que conocer a doña Sancha? Era un personaje tan fiel que el rey le confió, bueno, pues tenencias de lugares importantes. Para empezar, Santa Cruz de las Heros. Fue tenente de Siresa, del monasterio de Siresa, otro lugar importantísimo. Y llegó a ser incluso tenente del obispado de Jaca. ¿Era una mujer de armas tomar? Sí, era una mujer activa. Sancha era una mujer de carácter, era una mujer fuerte y muy comprometida con la política de su momento. Bueno, pues si se dice algo de la pobre doña Sancha, es que era ambiciosa. Bueno, ¿qué ambiciosa? Se dice algo parecido alguna vez cuando es un hombre el que ejerce tareas de gobierno. Los aragoneses van a poder hacer una ruta de Panteones Reales. Sí, bueno, es que yo creo que tenemos que poner en valor lo nuestro. Aquí contamos con cuatro Panteones Reales, ¿no? Está San Juan de la Peña, está San Pedro el Viejo, está Monte Aragón y está Sigena. Nos vamos a San Pedro el Viejo a ver qué nos enseñan por allí. Procura disfrutar. Venga, gracias. Hasta luego. Está muy bien. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tiene que venir la gente a ver este Panteón Real, a ver la Iglesia de San Pedro el Viejo? Pues porque es uno de los lugares más emblemáticos de Aragón, Panteón de Reyes, Iglesia Románica y un claustro maravilloso. En 2011 hubo un momento muy importante para vosotros. ¿Cuál fue ese momento? Pues fue el momento en que después de un importante estudio genético, antropológico de estos Reyes de Aragón, pues regresaron otra vez al Panteón Real de Huesca. Es el momento en que llegan los restos que regresan aquí en el diario del Alto Aragón. Aquí sales tú, ¿verdad? También en el heraldo, sí, con los obreros de San Pedro. Vosotros los obreros os encargáis de preservar este patrimonio. ¿Cómo de importante es preservar el patrimonio aquí? Pues es tan importante que si no hubiese restos ahora mismo, pues no hubiesen valido para nada hacer investigaciones. ¿Por qué tenéis los obreros esa pasión por preservar la historia, por preservar un sitio como este, por preservar esos huesos de los reyes? Si damos a conocer algo, seguramente lo comprenderemos mucho mejor. Si comprendemos esto mucho mejor, pues valoraremos con mucha más pasión todo lo que poseemos, todo el legado histórico que poseemos. ¿Podemos ver ese panteón tan importante? Vamos para allí. Somos privilegiados porque esta verja no se abre a cualquiera, ¿verdad? Es cierto, se ha puesto por seguridad, porque cualquiera podría entrar por los tejados del claustro y profanar los restos reales. Aquí fue donde se hizo el solemne acto. ¿Qué sentisteis ese día? Es un sentimiento bastante fuerte el que tienes, porque fue una ceremonia muy solemne, muy seria, pero al mismo tiempo con un sentimiento de que algo, todos los aragoneses, estábamos haciendo algo bien. Y también, que era preservar los restos de estos grandes personajes de esta dinastía ramirensse. Fue algo muy emocionante y un orgullo el poder llevar en Andas, junto con mis compañeros obreros, por los restos de estos reyes. Aquí los reyes, en este sarcófago romano del siglo II. En este caso es Ramiro. Y aquí, en este sepulcro sencillo, Alfonso I, el batallador. Ha podido ser privilegiado, ¿no? Ha podido entrar gracias a que estábamos nosotros. Sí, sí, ha sido una suerte encontraros aquí. ¿Ha venido muchas veces? Pues igual es la quinta vez que vengo por aquí ya, o la sexta. Esto es Historia de Aragón, está muy bien conservado, es muy bonito. El claustro este es precioso, me encantan los capiteles. Y cuando vengo con alguien que no lo conoce, pues este es uno de los sitios que enseño. ¿Sabe que se va a hacer una ruta de panteones? Sí, lo leí en el periódico el otro día, sí. ¿Y qué le parece? Sí, pues muy bien, me parece fenomenal. Todo lo que sea potenciar un poco la historia de Aragón, ¿verdad? Y contarla cómo es. Hemos aprendido, Antonia, que hay que preservar los restos. Es nuestra identidad. Tiene importancia política, social, artística, religiosa. Entonces, es muy importante este aspecto. Y la exhumación fue la primera, fue más sencilla, porque era un acto más científico, más de llevar los restos. Pero el funeral, reinumación, sí que se hizo con todo el protocolo y todo lo importante. Los huesos hablan. Las conclusiones de este estudio así lo indican. En cada panteón los resultados han sido distintos. En el sarcófago de la condesa Sancha, lo más sorprendente podría ser el que se trata de un auténtico mausoleo femenino en donde se inhuman personajes muy importantes dentro del linaje, como sería la madre del primer rey de Aragón, Sancha de Aibar, madre del rey Ramiro I. De esta madre de reyes, podríamos decir, de Sancha, también creo que ha sorprendido la edad a la que falleció. Sí, porque la edad calculada por los rasgos antropométricos corresponde a la de una mujer cercana a los 80, alrededor de los 80 años. Tenemos referencias de investigadores que señalan que la media edad en aquella época era de 42 años. Era una persona muy querida que estaba muy ligada a su nieta. Esto coincide con los datos históricos a la condesa Sancha y que seguramente desempeñó un papel, si bien discreto, muy importante. Dejamos Jaca y vamos a San Pedro el Viejo, donde ahí también reposan los restos, ahora lo sabemos, de Alfonso I y de Ramiro II. Estamos visualizando ahora, son imágenes radiológicas concretamente de la columna dorsal a Alfonso I el batallador. Un varón robusto que está acostumbrado a realizar bastante ejercicio y que se mantiene muy en forma. Eso encajaría con el perfil de un rey batallador. Sí, encajaba perfectamente. De una estatura de 1,55 no llegaba a 1,57 a 1,60. Para la media de la época no era bajo. Lo que pasa es que en el conjunto de los individuos estudiados tenemos en San Juan de la Peña un grupo que es el más antiguo, que son del siglo IX-X, que son individuos de una talla de unos setenta y tantos, cercano a 1,80, lo que podríamos llamar unos tiarrones del norte. Y entonces destacan en el conjunto de la muestra. Las mujeres del sarcófago de Sancha tampoco son bajas de estatura, unos cincuenta y tantos, con lo cual hay que considerar que eran altas para la época. Podemos ver las imágenes del esqueleto de Ramiro II. Observamos lo que cabría esperar en una persona que lleva una vida recogida de monje y que no realiza ningún tipo de ejercicio. Pudiera aparecer una escoliosis. ¿Y de los restos que podrían ser de la familia real, Pedro I, Ramiro I? Bueno, este es el grupo que no se ha podido localizar. Es una pena porque fue uno de los motivos principales del estudio, pero esto pasa en este tipo de investigaciones con restos óseos. Ya es extraordinario que se haya podido localizar un número de personajes tan amplio y que hayan llegado sus restos a nuestros tiempos en condiciones como para poder realizar estas averiguaciones. Datos curiosos para el hombre del siglo XXI, como saber a través de esos huesos qué comían. Gente muy brava, muy recia y que nos han dejado sus restos para que nos hablen y nos digan muchas cosas. Desde el punto de vista histórico, Carlos Daliena, ¿qué supone este estudio? ¿Qué conclusiones han revelado? La historia es determinante porque sin la historia los restos no son más que un puñado de huesos que no tienen ningún sentido. La historia es lo que hace constatar que son los reyes y al mismo tiempo que son importantes. Y la certeza histórica es igual de fuerte o más incluso que las certezas que se puedan obtener mediante otro tipo de análisis, pero sí que ha permitido comprobar la existencia de algunos personajes femeninos en la tumba de las Benitas de Jaca. No hemos investigado lo suficiente la evolución de algunos de estos panteones reales, en particular de San Juan de la Peña. Me parece particularmente significativo en este sentido también todo lo que se refiere al papel de las mujeres dentro de la dinastía, que era prácticamente ignorado y del que empezamos a tener algunas indicaciones, algunas publicaciones, pero es necesario todavía profundizar mucho en ese campo. Para ambientar el lugar donde se van a inhumar los restos de los reyes es muy importante la labor que se está haciendo aquí, en una empresa de Loporzano, en Huesca. Se trata de hacer toda la zona donde están los enterramientos que queden como originalmente se fueron encontrando. Entonces las tapas hay que recomponerlas, algunas que estaban muy rotas y al final la forma de enseñarlo es que veremos todo tal y como se ha ido encontrando. Nos da una idea muy fiel de cómo se había realizado el enterramiento. Y luego las originales se muestran lógicamente más cerca al público porque el acceso a esta zona es bastante incómodo. Igual que vosotros hacéis reproducciones fieles para películas, para centros de ocio, en este caso, ¿cómo estáis realizando estas reproducciones? Hay procesos que son muy similares, lo único es que lógicamente aquí entramos en más detalle, luego hay un trabajo en el taller de escultura, que también es importante, y sobre todo lo que sí que cambia es el acabado final, las pátinas, ¿no? Y luego hay un proceso de ambientación que hacemos directamente en San Juan de la Pinta. ¿Cómo conseguís esos detalles tan fidedignos? Pues es un poco la fotogrametría. La fotogrametría recoge con máximo detalle cada una de las hoquedades, de las aristas, de todo, de las piedras. ¿Cuántas fotografías son necesarias sacar para conseguir ese detalle? Tendremos aproximadamente unas entre 300 o 400. Y el siguiente paso es ir desbastando el poliestireno, ¿verdad? Efectivamente. Una vez que ya hemos procesado, ya hemos hecho el programa de mecanizado, se coloca el material que vas a emplear, la máquina empieza a hacer un pequeño desbaste inicial, y luego ya empieza el 3D, que va acabando cada una de las formas que llevan el 3D. Y de ahí sale a los escultores un poco a acabar de detalle, un detalle más manual, un proceso más manual. O sea, el ordenador directamente le dice a la máquina dónde tiene que cortar. Y eso hace años no era así, ¿no? No. Antes, yo recuerdo hace muchos años que nosotros trabajábamos lo mismo, todo este material en el taller, pero cortábamos con hilos y después íbamos puliendo, lijando, cepillando con motosierras, con todo lo que podíamos, se iba desbastando cuando las figuras eran muy grandes. Y era un trabajo absolutamente manual. Y ahora hay un proceso mecánico que es este, que quita mucho trabajo, lógicamente, y que además te da un acabado y una perfección. Está muy cerca ya del acabado final. Pero a mí siempre me gusta que las piezas tengan ese proceso manual, un momento de proceso manual, porque humaniza mucho el trabajo y las piezas. Lo bueno es que las máquinas pueden trabajar 24 horas, ¿no? Efectivamente, así las tenemos. Nosotros trabajamos 3 turnos y la máquina es un proceso que lo que te hace es que te quita esfuerzo y el trabajo, pero nada más. Lo que hacemos es laminar con arenas. Entonces ahora, para conseguir un poco la arena de la zona, de toda la parte de San Juan de la Peña, hemos hecho una serie de mezclas de arena, creo que son 4 arenas diferentes, para que se aproxime mucho a ese acabado final. O sea, habéis cuidado ese detalle, que no habéis cogido arena de la playa ni de... No, 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 tiene todo eso. Y ahora queda la última fase, que es la ambientación. Esa suciedad de uso que tienen, o de excavación, o ese tono final de la piedra que se ve en los siglos. Y eso se hace ya in situ y ambientando todo el espacio. Para que pueda coger esa arena, ¿qué es lo que hacéis? ¿Qué es lo que echa él con la pistola? Empleamos unos consolidantes, unos productos consolidantes, que no atacan al material que tenemos debajo. Y luego ya se va aplicando en las arenas. Pero son capas de micras. Los orificios, todos los huecos, ¿no? De esta manera se respeta mucho el tallado que tiene la piedra, la textura de la piedra. Y además, con los tonos, con estos tonos, impacta mucho, porque parece prácticamente... Pero se puede coger, ¿no? No pesa nada. Sí, sí, lo puedes coger y verás que la piedra no es tal. No pesa nada, claro. Museísticamente es más fácil de mover, más fácil de utilizar. Al final interpretas igual. La imagen es la misma o te acercas mucho a la realidad. Con lo cual, al nivel de montaje, imagínate mover estas ladas, pues deben pesar entre 1200 y 1400 kilos. Entonces, en el espacio donde nos estamos moviendo, al final lo que haces es representar un poco todo eso en casi como una imagen. Da un poco de impresión porque esta losa sería de algún niño, ¿verdad? Sí, tiene toda la medida y todo eso y yo he visto también la original y sí, es cierto. La que veíamos, fíjate cómo queda una vez que las grietas, cómo se representan, cómo quedan todos los grabados. Lo que estábamos viendo ahora en 3D, pues al final consigues hacerlo así. Y ahora ya solo falta llevarlo allí, ¿verdad? Llevar, montar y hacer un poco lo que os comentaba de la ambientación y que se acoplen al espacio, en todo, en color, en forma, que se acople todo un poco al espacio. Y creo que puede ser una obra muy didáctica y una manera de verlo curiosa. Buenos días, Belén Jimeno, arqueóloga y antropóloga del gobierno de Aragón. ¿33 años hace que estos huesos y otros muchos como estos salieron de aquí? Correcto, en la excavación de 1985. Todos estos huesos pertenecen al linaje real que hemos estado estudiando, a la denominada dinastía ramiriense o de los reyes primitivos, que engloban a Ramiro I, Sancho Ramírez, Pedro I, a sus esposas, a los infantes y al resto del grupo familiar. En la investigación lo que hemos comprobado realmente es que se trata de un grupo familiar completo. Es que esto es un panteón real. Es un panteón real. La primera vez que estos huesos abandonan su lugar de origen y 33 años después vuelven a su sitio. Estamos ante un hecho histórico ahora mismo tú y yo. Un hecho histórico, correcto. ¿Quién exhumó estos restos hace 33 años? Pues todo esto nace de la excavación arqueológica que se hizo desde el gobierno de Aragón en el año 1985. En este caso con el arqueólogo Carlos Escó y con el antropólogo José Ignacio Lorenzo. Se descubre que hay mucho por averiguar, que hay muchísimo más material del que se esperaba. Y ahora lo que se está haciendo es poner a cada uno en su tumba correspondiente. Correcto. Se están reinumando. La investigación no ha concluido porque tanto los tiempos como el momento en el que se encuentra ahora la ciencia forense no nos han permitido ir más allá. El gobierno de Aragón lo que decidió es hacer un banco de muestras de cada uno de ellos para que en el futuro, con los avances de la ciencia y con más tiempo, pudiera seguir la investigación, pero con cada uno de los individuos ya descansando de una manera eterna, podríamos decir. Para una arqueóloga, ¿qué significa este trabajo? Bueno, pues a nivel personal una satisfacción y un privilegio poder trabajar con un material de primer orden como es en este caso el de los Reyes de Aragón. Además es un proyecto multidisciplinar a nivel nacional, internacional, sobre todo es un proyecto enriquecedor. Lo complejísimo además por la antigüedad de los huesos, por el estado de conservación, trabajar en San Juan de la Peña para mí es un sueño cumplido. O sea, así te lo digo. Ya desde pequeña cuando vine aquí me quedé alucinada. Cuando viniste la primera vez dijiste algún día trabajaré aquí, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de todo este estudio, Belén? Nos hemos encontrado con unas alturas bastante notables para la época de hasta metro ochenta. Y con lesiones, todas ellas compatibles entre caídas de caballo o lesiones mortales incluso. Hay un cráneo ahí que corresponde a uno de los individuos que os digo de los siglos IX y X, en la que se ve perfectamente una intervención quirúrgica que ya se hacía en la época. Es un individuo de edad avanzada, tiene entre 60 y 70 años. Este individuo lleva una doble trepanación. Lleva una primera a la que sobrevive y una segunda inferior a la que ya no sobrevive. La primera es en la que se ha producido regeneración. Y la segunda es esa que veis que se ve ya como en diente, que es la de abajo a la que ya sobrevive por un corto periodo de tiempo porque vemos que no hay respuesta ósea. Claro, y me hablas de 60, 70 años, luego la esperanza de vida, por lo menos de este señor, superaría la media. A ver, hay que tener en cuenta que esto es familia real. Estas urnas son nuevas. Hemos elegido el metacrilato, están en unas cajas estancas para que no les afecte ninguno de los parámetros, como puedan ser la humedad, los murciélagos u otro tipo de insectos. Entonces va directamente la lauda que reproduce las laudas originales que había en su momento, pues van colocadas encima y tienen un peso mínimo para que no afecte en ningún caso a lo que son las cajas de metacrilato y las pueda romper con el peso. Julio Luzán, por fin las laudas están aquí, las vimos construir el otro día, ¿verdad? Vimos parte del proceso y ahora las vemos aquí y realmente vemos que la réplica es increíble. Esta, por ejemplo, de aquí, es aquella de ahí. Sí, eso es. Y ahora empezamos un poco el tratamiento in situ. Tapamos con tierras de aquí de la zona para que tengan un poco un colorido y una textura más parecidas a las originales. Y esto lo tenéis que hacer aquí. Si no es muy difícil. En el taller haces unas bases, pero aquí todo lo que es ambientación se suele hacer siempre. O lo hacemos siempre en los sitios precisamente por eso. Julio, ¿y cuánto puede pesar la original y cuánto pesa esta que hemos traído así muy alegremente? Sí, yo creo que la original debe estar en 300-400 kilos y la nuestra debe estar en unos 15. Bueno, y se traen supongo que con mucho cariño porque es un encargo bonito. No solamente por lo que significan, sino además porque tienes que conseguir esas texturas, esos acabados. Y mientras vemos cómo se condiciona y se está preparando todo para el día 24 hacer la reinauguración oficial del Panteón, aquí tenemos otro en San Juan de la Peña. Llega el último incendio que sufre el monasterio en el año 1675 y Carlos III y el conde de Aranda, que está enterrado aquí también, intentan dignificar las tumbas reales que se habían quedado bastante destruidas. Entonces, a la moda del siglo XVIII, en neoclásico, construyen este espacio. Las verdaderas tumbas no están en estas placas de bronce, sino en la parte posterior y es la necrópolis medieval. Y que sabemos con seguridad que están los tres primeros de Aranda, Ramiro I, Sancho Ramírez y Pedro I. ¿Tú como guarda del monasterio, te acuerdas de cuando exhumaron los restos? Sí, claro. Y supongo que ahora, 33 años después, José Luis, también sigue siendo emocionante, ¿no? Continúa siendo muy emocionante y además emotivo para la gente que estamos conservando el monasterio. Esta zona en la que estamos, que era la masadería, era un espacio que estaba musealizado desde el año 1985 y ahora lo que hemos hecho es, aprovechando los resultados del proyecto de investigación y que tenemos mucha más información, actualizar desde unos paneles informativos hasta un documental que se va a proyectar en bucle, una aplicación interactiva para que la gente pueda entrar dentro de la información histórica, incluso de los propios huesos, y de esa manera tener una idea general del espacio del Panteón Real, que si no sería un espacio bastante complicado de entender. Aquí eran los anillos que salieron también, ¿no? Sí, en el año 1985, en la excavación arqueológica, cuando ya se está cribando la tierra para ver si hay algún elemento que se haya podido despistar, se localizan nada menos que tres anillos de oro y un dado. Se recuperan estos cuatro elementos que actualmente están expuestos en el Museo de Huesca y para esta nueva musealización del espacio de San Juan de la Peña lo que se va a hacer son unas reproducciones de estos elementos para ser expuestos aquí. La razón es que San Juan de la Peña tiene un ambiente bastante malo para el tema de exponer elementos, entonces pensamos que la reproducción es la solución más óptima. Que dentro de seis días todo esto lo vamos a poder ver, ahora estamos todavía un poco en mantillas, ¿verdad? Correcto, ahora estamos en proceso de... Dándonos prisa. Exacto. Han sido 33 años, pero bien aprovechados. Yo creo que sí, o al menos esa es la intención. Ha pasado mucho tiempo y el proyecto se realizó cuando se daban todas las circunstancias para ello y yo creo que al final se ha hecho un buen trabajo y todavía hay un futuro por hacer para los futuros investigadores y para el futuro de nuestra historia al final. Ahora mismo no os voy a hacer ni caso. Lo que estamos haciendo es concluir el acta de reinumación. Aquí dice quién va a firmar y que este documento se quedará en custodia del Departamento de Educación para que se sepa qué se hizo una vez que estén enterrados. Estos son las banderas, ¿eh? Muy bien. Y los gules. Esto llevamos haciéndolo mucho tiempo, pero ayer es cuando empezamos a montar todo. También hay que probar que escriban los bolis, claro. Es que solo si no los pruebas no escriben. ¿Sabes? No, que seguro que va. Pues no va. Estas son las pruebas de impresión. Esto es absolutamente artesan, lo mostramos nosotros, o sea que voy a comprobar que este que tiene aquí. Es el mismo papel. Bueno, parece que va bien. Sí, de momento sí. Esto falla en el momento solo. Yo creo que la llevas bien así. Esto, cógemelo por debajo. Sí, por debajo. Félix, mucho trabajo hoy. Bueno, pero es un trabajo que hacemos con ilusión. Para poder celebrar el acto que tenemos hoy a punto de comenzar, mucho trabajo detrás, me imagino. Aquí no para nadie, está todo el mundo en pleno... No para hoy, pero llevamos muchos días trabajando y al fin de semana pasada estuvimos preparando todo. Es una logística complicada. El lugar es pequeñito y cogemos a las personas que cogemos. Entonces ha habido que hacer todo con mucho esmero para que puedan estar todos aquellos que realmente tienen interés y sienten los aragones dentro. ¿Ha habido que seleccionar un poco a los asistentes? Bueno, parte son los miembros que participan con nosotros todos los años de la Real Hermandad y parte son los invitados directos del gobierno de Aragón que forman parte de las instituciones más representativas de nuestra comunidad. ¿A cuánta gente vamos a tener hoy aquí? Pues unos 300, unas 300 personas. José Luis, que eso que sea, no te tenía controlado. Pues que me ha dicho, no, que me ha dicho Nacho que subían y digo, me voy contigo. Hala pues, venga. Bueno, hoy es saludar a muchísima gente, me imagino. Bueno, hoy es un día especial. El regreso a San Juan de la Peña de los restos del linaje real que desalieron en el año 1985. A partir de ahora, la hermandad se marcará otros retos para continuar engrandeciendo y poniendo en valor lo que San Juan de la Peña significa como cuna del Reino de Aragón, como señal de identidad de los aragoneses. Terminar la identificación de los restos, se han extraído hoy unas muestras pequeñitas con las cuales, en la medida que la tecnología avance y también el presupuesto, pues esperamos confirmar exactamente la identificación de los tres primeros reyes, que ha habido en un momento que queríamos que ya la teníamos conseguida, pero al final ha faltado un poquito y eso hay que verificar. El monasterio es mucho más grande de lo que estáis viendo en estos momentos y queda muchísimo por escapar tanto debajo de nosotros como debajo de la carretera. Esperamos tiempos de mayor guayanza económica para acometer este reto porque esto es la cuna de nuestro reino y se merece todo nuestro respeto y todo nuestro apoyo. ¿Queda mucho por saber de San Juan de la Peña? Sí, 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 queda mucho. Tenemos muchas leyendas, tenemos mucha historia, pero nos queda muchísima por descubrir y ahí estamos. 10 y 20 de la mañana se acerca la hora en la que va a comenzar el acto y la afluencia de participantes crece. Hay incluso alguna retención a la entrada. Otros, en cambio, han optado por aparcar en el monasterio nuevo y venir andando o en autobús. En apenas unos minutos van a colocar aquí una de las urnas con los restos de los reyes de Aragón y usted va a ser una de las personas que los va a introducir dentro. Es una de las portadoras. Sí. Mucho honor, me imagino. Emoción, muchísimo honor y muchísima emoción. Y mira, me estoy quebrando ya casi la voz y me lo está así, estamos repitiéndolo así, una gran emoción. Bueno, pues simboliza muchísimo para este territorio, es el mío, para mi tierra y por supuesto personalmente también, incluso profesionalmente. Es una caja testimonial la que vamos a llevar nosotros, una urna testimonial. El resto ya está inhumado. El resto ya está inhumado, prácticamente, sí. Estos serían ya los últimos, los que rematan. Es que es muy estrecho, hay que abrirlo del todo. Hay que abrirlo del todo. Si lo hacemos por dentro de las maderas, no queda bien. Queda fenomenal. Si lo dejamos por fuera, si lo haces en la escalera y el paño es de seda, se resbalará. Por eso te digo de meterlo por dentro. Ya sé que quedaría mejor que flecara hacia abajo, pero no entiendo. Veamos cómo vayáis ahí ya. ¿Estás adelante? Sí, creo que es mejor. A ver, levantando. ¿Os pesa? Bueno, pesa. Si hay cualquier problema, yo estaré aquí para ayudaros. Y con todos los invitados dentro, comienza la misa que celebra la hermandad de San Juan de la Peña. Son las 11 menos cuarto de la mañana. El coro canta. Y mientras tanto, en el patio, se continúa con los preparativos porque en apenas una hora se va a proceder a la inhumación. Cuando empiece a sonar la marcha de los Reyes de Aragón, significará que la comitiva está montada y saldréis. Entonces, por aquí. 12 de la mañana concluye la misa y en este momento es cuando las autoridades y los porteadores se están acercando hasta la puerta del monasterio. Una vez allí, el acto dará comienzo. Espero mantenerme entera. Espero que no se derramen lágrimas, aunque tengo que avisar que soy muy llorona. Con lo cual, puede ser, ¿no? Que depende de lo que se diga y depende de la música al sonar y depende de que yo recuerde a mi abuelo y a mi padre. Pues puede haber más o menos emoción. Seguro que hoy todos cuantos reanumamos están muy contentos de que sus restos vuelvan a rendirse y permanecer juntos a la amparo de la roca del monte Pano en el monasterio porque ese era su deseo. Por hacerse a la reanumación de los restos del dinace real de Aragón en el patio del IVA de San Juan de la Vida. Nacho, ¿qué supone esto para el gobierno de Aragón? Bueno, es un día histórico para el gobierno de Aragón y para todos los aragoneses. Es un acto que reivindica a Aragón en su importancia interna y en su papel crucial también para entender nuestro país. Por eso esta apuesta, que no se limita solamente a la reanumación, sino también a ese proyecto de Panteones Reales que poco a poco se va haciendo ya sólido. ¿Esto hace más grande a Aragón? Esto nos ayuda a entender lo grande que es Aragón. Creo que tiene que hacerse entender y que todos los aragoneses tenemos que ser capaces de saber nuestro papel crucial en la historia de España. Y por lo tanto, reivindicarnos reivindica también el papel de nuestro país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!